La vamos a recibir, ella es la doctora Ana García, también presidenta e integrante de Cameda. Te habíamos adelantado, cannabis medicinal de Argentina. Hoy se estuvo debatiendo y ya tiene media sanción en diputados. Estuvo presente y queremos conocer todos los detalles. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por el espacio. No, por favor, nosotros más que interesados de saber qué fue lo que pasó y más conociéndolo desde tu parte, ya que no solamente estás dentro de lo que es Cameda, sino también que sos doctora, entonces podemos hablar de todos lados, ¿verdad? Bueno, lo que yo les puedo contar es que yo llego al cannabis por una hija que hoy tiene 27 años y hace 24 años padece epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no responde a la medicación. Y en la búsqueda de aquello que pueda paliar el cuadro, es que siempre tratando de encontrar una medicina diferente, conocimos las posibilidades terapéuticas del cannabis y con mi marido, con mi marido que también es médico, a través de un video en la CNN de esta niña en Colorado, Charlotte Fischi, que a partir de darle aceite de cannabis controlaba sus crisis convulsivas. Lo consultamos con colegas, la verdad que el desconocimiento era pleno, familiares, amigos, empezamos a transitar un espacio de investigación, descubrimos que hay una evidencia científica de hace alrededor de 20 años, que se ha descubierto que nosotros poseemos en nuestro organismo lo que se llama un sistema endocannabinoide, que generamos nuestra propia marihuana y que tenemos... Ay, no, no, me perdí. ¿El cuerpo genera endocannabinoides? Endocannabinoides se llama. La planta tiene fitocannabinoides, que son de la planta, y nosotros tenemos endocannabinoides. Nosotros generamos estos endocannabinoides, que ya tienen un nombre, anandamida y 2-AG, son los principales, y tenemos receptores a la marihuana, CB1 y CB2. Es un poco técnico, pero es para entender que hay una base científica, por lo cual los fitocannabinoides que tiene la planta acoplaría con estos receptores que tenemos distribuidos en todo el organismo y con una gran, digamos, que son numerosos en todo lo que es el sistema nervioso central. Entonces, bueno, a partir de ahí el camino que empezamos a transitar de conocimiento, de compartir entre padres, porque lo que empezaba a haber era soledad ante la consulta médica. Nosotros como médicos tuvimos esa soledad. Imagínese una persona que no tiene tanto acercamiento con lo que es la medicina, lo difícil, ¿no? Bueno, por eso empezamos a compartir información entre padres, la posibilidad de poder traer este aceite de Estados Unidos, de Colorado. En su momento ellos no lo podían mandar, no podían exportarlo, o sea, no lo podíamos comprar. Nosotros tenemos familiares que viven allá y tampoco podían en ese momento, porque en el lugar donde vivían no estaba legalizado el uso medicinal. Ahora Estados Unidos ya tiene 29 estados con legalización del uso medicinal del cannabis. Y no podíamos tampoco replicar un ensayo, en un momento que ya se podía vender, lo podíamos adquirir, pero quedó en aduana, no lo pudimos entrar. Replicar un ensayo clínico para hacer con la doctora Silvia Coch, en el epileptólogo del CONICET, tampoco era posible y estábamos esposados por nuestras leyes. Entonces decidimos crear CAMEDA. ¿Hace cuánto? Un año. Decidimos crearla para crear un canal de información en todas las áreas que nosotros vimos el déficit, que era lo que llamamos el vacío académico, científico, jurídico, social y político, y empezar a construir conocimiento para construir legislación. La verdad que eso nos llevó a la demanda de cantidad de familias que nos conectábamos a crear este canal común de CAMEDA. Y en el mes de febrero íbamos a dar una charla que terminó en un seminario para 400 personas, que lo decidimos en llamar, educar, informar, aprender, justamente para cambiar el paradigma en Argentina sobre el cannabis. Y aparte el cannabis viene de una prohibición de hace 50 años ya en todo el resto del mundo. Bueno, y había que empezar ya otras, Canadá desde el año 2001 la tiene legalizado, o sea que ya hay otros países que empezaron a hacer ese camino. Después hicimos otro seminario en Santiago del Estero, 700 personas, otro seminario en julio, y después se autogeneran solos, o sea, ya ahora siempre hay seminarios por algunos lugares, tenemos proyectados también ya como cuatro para el año que viene. ¿Actualmente cómo está tu hija? ¿Qué tratamientos lleva adelante? Mi hija recibe aceite de cannabis, en el caso de ella el importado, porque ella lo tolera bien y aparte ha logrado un control de sus crisis mayor al 70% con una reducción de anticonvulsivantes de cinco drogas que tomaba toma dos. ¿Tuvo que ser gradual? ¿Tuvo algún inconveniente en cambiar de golpe quizás a esta droga que sería la que sería específica para la dolencia que está teniendo ella? ¿Fue gradual o directamente al comenzar a utilizarla vieron los resultados? La verdad que la utilización fue, digamos, al instante, o sea, al tiempo, más que nada la conexión, lo que tantos llaman el despertar cognitivo. Nosotros a veces lo que decimos es que parece que 24 años nos estuvo mirando nuestras acciones y cómo ejecutábamos, los hábitos, las cosas simples, y no podía. Y ahora de repente tiene autonomía en actividades que uno en 24 años nunca las pudo ejecutar y la verdad que el cambio es importante. Toma menos droga, que eso también hace que ella pueda estar mejor, tiene menos convulsiones, lo que eso también ayuda. Y estamos hablando de que ya había días que tenía más de 300 convulsiones diarias, por ahí no tónico-clónicas, pero mioclónicas, movimientos, ausencias. Esto es como un prende y apaga todo el tiempo, ¿no? Entonces era muy complejo porque estaba muy agúlica todo el día, dormía todo el día. El hecho de tener terapia siempre era con mucha, digamos, empujándola mucho. El desgaste era familiar. Y yo a veces digo, y con eso uno igual crió otros hijos, porque ella tenía 3 años, su hermano 4, y yo estaba esperando un nene muy chiquito y estaba embarazada. Así que, bueno. ¿Con cuánto tiempo de tu nena? Mi nena tenía 3 años cuando se enfermó y hoy ya tiene 27. Y todo este tiempo estuviste atrás de la lucha, vos, tu familia, tu marido, atrás de lo que hoy consiguió media sanción. Sí, no solamente nosotros, varias familias. Yo en realidad soy la cara de Cameda, digamos, la que la lleva adelante, pero hay muchas familias, muchas mamás, otras personas, por no decir pacientes, para que no quede pacientes con otras enfermedades que también están ayudando en esto y trabajando porque se pueda cambiar el paradigma. Y pensemos que en Argentina, hasta el año 1956, formaba parte de la farmacopea el cannabis. O sea, estamos hablando de que hay que revertir muchos años y para eso la única manera es educar en el conocimiento. Y estamos convencidos. Y esto fue lo que hicimos con los legisladores transitando al Congreso de marzo a la fecha. Que en un momento yo les dije, la verdad que transito más los pasillos del Congreso que los del hospital, porque era la necesidad de estar en audiencias públicas, cuando convocaba la Comisión de Salud, las tres comisiones de penal, de seguridad, porque lamentablemente esta planta está atravesada por el sistema penal y acá, digamos, los actores de las tres comisiones tenían que estar, había que definir por dónde pasaba, por dónde no. Y hay que pensar que estamos hablando de un tema de salud, no estamos hablando de otra cosa. Sí, recreación o todo lo que se pueda llegar a asociar lo que tenga que ver con el cannabis. Esto es, hablamos del cannabis medicinal dentro de la Argentina para ese tipo de dolencias que mediante otro tipo de medicamentos no consiguen apaciguar el dolor. Tu hija estuvo todo este tiempo medicada, una de las que estamos hablando. Sí, pero aparte está descripto y esto está en la bibliografía, el 30% de los pacientes que padecen epilepsia no responden a medicamentos. O sea, ya está este porcentaje establecido. La OMS el año pasado en la reunión que tuvieron en Ginebra justamente apuntó en el caso de la epilepsia a que los países se dediquen tanto a dar educación en el mismo como a buscar aquellas posibilidades terapéuticas para los que no lo pueden controlar los cuadros convulsivos. O sea, estamos hablando que hay una, como la Organización Mundial de la Salud, que se expresó en esto considerando que hay 50 millones de personas con epilepsia en el mundo. Con epilepsia, no estoy diciendo refractar, estoy diciendo con epilepsia. Sí, en general. Me dijiste año 1956, son 60 años al menos de que se dejó utilizar el cannabis y que hoy nuevamente dio otro paso en cuanto a la unanimidad por parte de diputados. Sí, la verdad que sí. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar en senadores? ¿Cómo lo ves? Yo calculo si hay por unanimidad en diputados. Esto no va a ser tan complejo. No, deberemos trabajar ahora senadores, pero lo que pasó un poco acá fue lo que pasó en los espacios que transitamos de los consejos deliberantes, donde llevamos también el conocimiento, relatando la historia y llevando este conocimiento de las posibilidades terapéuticas, pidiéndoles que repliquen una resolución del municipio de General La Madrid, donde se le pedía al Congreso Nacional que trate una ley y la verdad que los concejales lo que agradecían era haberle llevado el conocimiento y votaban por unanimidad. O sea, yo lo que sentí hoy cuando vi un voto unánime fue lo mismo, es que pudieron comprender que esto es una necesidad y lo otro es que si hay una organización no gubernamental, nosotros hoy ya somos una asociación civil, cuando aparecen estas organizaciones es porque hay algo que, hay un déficit en la sociedad que hay una organización civil que se está ocupando. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es ver lo que construye esa organización civil para darle un marco legal. Y en eso trabajamos. Sí, aparte, como estás diciendo vos, están en la asociación civil, no solamente hay pacientes, no familias, sino también que hay profesionales y que también están buscando información constantemente de otros lugares que ya actualmente están con la legalización del cannabis medicinal. Entonces, es un remo constante para poder llegar también a difundir la información, porque quizás es eso, ¿no? La desinformación o quizás también un poco el prejuicio. El prejuicio se va con educación. Es muy simple. ¿Y qué pasa entonces con el monocultivo? Ahora, por ejemplo, lo que... El autocultivo, querés decir vos, el que cultiva en su casa. En realidad, dicen que van a ser, aquí van a, si bien se aprobó por unanimidad, como que el debate sería que le importarían y no que se estaría cultivando en el país. Bueno, pero eso hubo un consenso, pudieron acordarlo y lo que se va a hacer, bueno, por supuesto, la producción nacional por parte de laboratorios nacionales. Nosotros tenemos 30 laboratorios, alrededor de 30 laboratorios públicos de medicamentos en el país. Lo otro que también va a quedar es que el INTA y el CONICET sean parte de los que estén involucrados en el tema del cultivo y después que haya un registro de quienes autocultiven a nivel con indicación de hospitales públicos. O sea, hay que leer un poquito más la letra chica, pero a grandes rasgos. Eso fue lo nuevo que se consensuó dentro del dictamen de mayoría, que era el dictamen de Cambiemos. Bueno, queda, senadores, ¿para cuándo? Y la verdad que nosotros decimos que el dolor no puede esperar, esto es una urgencia, entonces ya lo vamos a empezar a transitar porque, como dije al principio, lo primero que notamos es que estábamos esposados por las leyes. Muchas gracias, Ana, por haber acercado, por haber contado también lo que es tu testimonio y por haber puesto la cara a la Asociación Civil, CAMEDA, que desde acá, por supuesto, como siempre, es todo el apoyo porque esto es un avance, un avance vicinal. Un solo pedido, todos tenemos tarea y la tarea que les pedimos es que se acerquen a sus legisladores municipales, provinciales y nacionales a pedirle que, por favor, avancen rápidamente para que este debate se dé en el Senado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.